Buenas tardes, estamos con Rafa Morales, técnico de Granada Club de Fútbol Juvenil División Donados, que la tarde de hoy ha ganado, hay que decirlo todo, sufriendo a la cañada por 2-1. Sufriéndonos es porque no haya creado ocasiones, sino porque el rival se ha encerrado atrás y os ha costado abrir el marcador, ¿no? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho varias veces y creo que las conversaciones con vosotros son claras. Yo no tengo nada que esconder y decimos cómo trabajamos y vemos lo que observamos. Nosotros teníamos una opción que era balajar, que ese equipo se pudiera encerrar o se pudiera tener un perfil cerrado como lo tuvo el Jaé y a nosotros nos estaba costando. Entonces es verdad que es una cosa que hemos trabajado durante la semana y, bueno, aún así seguimos creando ocasiones y nos sigue costando gente la pelota, pero bueno, al final esto también costa de suerte y no ha dado ese premio con mucho esfuerzo y con mucho corazón, pero bueno, lo hemos conseguido al final y yo creo que es meritorio. Muchas ocasiones defensivas, pero aparte también se ha tenido que luchar con algunas lesiones dentro del partido, ¿no? Bueno, yo creo que la lesión de Espínola nos hace daño, pero bueno, yo creo que ahí hemos estado hablando Padilla y yo y creo que él va a dar la mejor opción y creo que hoy hemos destacado sobre todo, al final del partido, la cosa que hemos destacado es el comportamiento de Adri, de Ponce, de Gueye y de Juan. Creo que hoy han sido vitales, igual que otras veces no, creo que hoy los jugadores de banquillo han sido vitales. Creo que Adri, cuando ha salido arriba y en la media punta, nos ha dado mucho peligro. Ha tenido cuatro o cinco finalizaciones desde fuera del área, que es verdad que no hemos estado acertados también con los disparos desde borde de área, porque recuerdo de Cambil, recuerdo de Adri, ¿vale? Pero Adri nos ha dado mucho hoy en el juego por dentro, que es también lo que pedíamos. ¿Qué tiene este Granada? ¿Que venga el equipo que venga y esté en la posición que esté, vienen a cerrarse y a darle el balón a Granada? Pues no, no lo sé, yo, si miramos la graficación no tiene nada, es decir, yo creo que, yo lo digo, se lo digo a ellos, creo que los jugadores, y no es falsa humildad, creo que los jugadores han generado un respeto en su juego, pues como en partidos como el Sanferi y se perdió, o como partidos con el Málaga y solo sacamos un punto, como partidos con el Betis y perdimos 0-2, yo creo que ellos, a través del juego que se ha hecho aquí, creo que nosotros hemos generado un respeto en los rivales y eso es meritorio, en este equipo no se le puede quitar nada de mérito a los jugadores. Todos utilizan su arma, ellos habrán visto que con el Jaén, el Jaén sacó un empate, sacó un empate de aquí, con una defensa de cinco, y han intentado hacerlo, incluso se han puesto 0-1, es decir, yo no ataco a nadie porque nosotros ganamos en Almería jugando más parecido que a la contra que a lo que nosotros jugamos aquí, pero es que al final los tres puntos se pueden sumar de muchas maneras. 10 de 12 en este inicio de la segunda vuelta, que quieras que no, pues colocan a Granada más cerca de donde se merecía estar, ¿no? Yo no sé qué merecimiento tenemos, yo creo que por juego, o por lo que nosotros planificamos, creo que en los planes de partido creo que salen muchas cosas y que creo que no estamos teniendo suerte en los puntos, pero aparte de la suerte, que bueno, con eso tenemos que contar, yo no pido ni estar más arriba ni nada, porque esa es la suerte, seguramente habrá otros equipos que se quejen de la suerte, pero sí es verdad que el equipo en la segunda vuelta, pues en tres apizcas de suerte y siguiendo con el juego y siguiendo compitiendo, pues está consiguiendo puntos que, si no me equivoco, son cuatro puntos más que en la primera vuelta y eso es muy importante, creo que eso a nosotros nos da un salto y bueno, el próximo objetivo es el domingo y luego intentar ir a ganar a Cádiz, intentar siguiendo planteándonos el intentar estar, pues pensar un poco más arriba. Ya sin tiempo para saborear la victoria, ya pensar en el próximo rival que es el Dos Hermanas que viene en una mala situación pero seguirá siendo peligroso, ¿no? A nosotros, a ver, a nosotros no nos importa la situación que está, es decir, simplemente lo que quiero decir con eso es que nosotros allí ganamos 1-2 en el minuto 80 y largo, si no recuerdo mal con un gol de Romero y nos encontramos un equipo que nos gustó muchísimo. Y lo digo aquí, nos gustó muchísimo en el juego, un equipo muy atrevido, un equipo valiente que bueno, que aquí, bueno, que está pasando por una situación mala y que pues vendrá seguramente con los jugadores justos para jugar y demás, pero para mí es un equipo que lo primero se merece todo el respeto y lo segundo es que ya habéis visto cómo está siendo esta liga, es que no tiene descanso para preparar el siguiente partido, es que esto se acaba en tres meses, como yo le he dicho a los jugadores y esto corre tanto que como no nos damos cuenta esto se acaba. Pues darte la enhorabuena por el triunfo de hoy, desearte toda la suerte del mundo para el próximo domingo. Muchas gracias, José.